Otroco, te digo yo que hay más por ahí, que podemos seguir buscando, que hay más gente por ahí. Pero por ahí donde... ¿En Madrid? Por toda España, seguro que por España hay también mucho más talento. Bienvenidos al Diario del MEC, el programa en el que te contamos día a día lo que pasa en nuestro club Movistar Riders. Yo soy Lara Smirnova y empezamos. Este fin de semana en el Movistar Esports Center hemos vivido unas jornadas muy intensas porque hemos sido la sede de la FIFA SL Pro Challenge. Esta competición se ha retransmitido a través de Twitch y también a través de Movistar Esports. La participación de Movistar Riders también ha sido muy activa a nivel deportivo porque nuestro jugador Andoni ha estado escalando posiciones durante todo el fin de semana hasta llegar a la semifinal. Finalmente no pudo ser y la copa se la llevó JRA de Mad Lions. Nuestro compañero Lucas ha estado este fin de semana viviendo la competición de cerca y ha podido hablar con dos de los campeones. Primero, enhorabuena Javi. Sensaciones del torneo. Pues, bueno, muchas gracias lo primero de todo. Pues ayer la verdad es que no me encontraba del todo. Las sensaciones no eran muy buenas y hoy me he sabido sobreponer a ese, no sé, es que no me he acostumbrado al gameplay. Andoni, imagino que amargo el sabor de boca después de perder en penaltis. Claro, al final perder de esa manera y luego en gol de oro también pues es decepcionante y encima no es una final. Pero bueno, yo creo que al final ha sido justo vencedor y no lo hago. Ayer domingo no nos fue demasiado bien en Superliga Orange de Clash Royale porque perdimos un 3-0 contra Team Queso. Estas derrotas nos están empezando a pasar factura por lo que pasamos a octava posición con 15 puntos. Esto quiere decir que llevamos 5 victorias y 7 derrotas. Pero cuidado porque todavía quedan 6 jornadas por delante y muchos puntos en juego. Y esta tarde en Superliga Orange de Call of Duty nuestro equipo se verá las caras a las 7 de la tarde contra Mad Lions. El equipo de Taz va a buscar su primera victoria ya que solamente estamos jugando la tercera jornada. Queda mucho camino por delante y les deseamos mucha suerte a nuestros chicos. Andoni está dando el 100% después de este complicado fin de semana ya que esta misma tarde tiene que jugar la semifinal de la liga a las 7 contra Fer Ferri. Esperemos que el cansancio no pase factura y que nuestro jugador se lleve la victoria. ¡A por ello! Y como todos los lunes tenemos un nuevo programa del quinto mapa de Clash Royale a las 7 de la tarde que lo podéis ver en directo en nuestro canal de Twitch y también en Youtube. Vamos a hablar de la jornada número 13 de la Superliga Orange de Clash Royale, de todo lo que ha pasado y por supuesto volveremos a vivir el duelo. A ver si Álvaro se lo consigue llevar por primera vez. No os perdáis este pedazo de programa que promete mucho. Esta semana tenemos un importante anuncio que comunicaros pero como todavía queda un poquito y no quiero haceros spoiler, os dejo con este teaser. Hey tío, ¿cómo vais con el tema de la cantera y eso? La verdad que muy bien, estamos mejorando un montón y cogiendo bastante nivel. Qué guapo tío, estaría bien tener algo así en Clash Royale. Estaría muy bien. Y con esto terminamos el programa de hoy, nos vemos en próximas entregas del Diario del MEC. Sed buenos y hasta pronto. Chau. 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 Gracias por ver el video.